Susto en la autopista norte, Guaya auxiliar de Metrocable de Picacho en construcción se vino al piso. Fue tazo de la cuerda que cayó sobre una estación de gasolina dejó 10 heridos y daños en la estructura. Accidente en Metrocable Picacho no afectará fecha de entrega de la obra. Alcalde Daniel Quintero asegura que el próximo 17 de abril será entregada la estructura tal como estaba previsto. Alcaldía ofrece más recompensas para disminuir casos de homicidio y hechos de violencia en la ciudad. Alcalde Daniel Quintero anuncia otros mil millones de pesos disponibles para quienes informen sobre caletas y porte ilegal de armas. Arbolete se muere de sed. Represa que surte de agua al municipio se secó. Algunos pobladores están tomando el líquido de estanques de fincas ganaderas. Altas temperaturas generan alarma en Antioquia. DAPAR reporta alerta roja en Urabá, bajo Cauca y algunos municipios del Valle de Aburrá por alto riesgo de incendios forestales. Agencia Nacional de Infraestructura ANI reporta cambios en operación de la vía hacia el suroeste antioqueño. Los cierres en el sector de Sinifana no permitirán el tránsito continuo de vehículos. Atlético Nacional presentó sus nuevas caras para la temporada del 2020. Juan Carlos Osorio prepara un equipo para ser campeón. Pretemporada poderosa en el oriente antioqueño. A doble jornada, Independiente Medellín se pone a punto. Llegamos a la cuarta jornada del Festival de Festivales. No se pierdan los mejores goles del baby fútbol que se ve por la pantalla de nuestro canal regional Tele Antioquia. Y esperen la sección del entretenimiento. Suenan campanas de boda. Se casa uno de los hombres más cotizados del espectáculo latino. Se trata del actor y cantante Carlos Ponce. En el municipio de Santo Domingo, al nordeste de Antioquia, se celebrará el Loco Fest. Un evento que reúne lo mejor de la música alrededor de una bonita iniciativa. Los detalles al final de la emisión.